Las vacunas han generado una alta eficacia a la hora de la prevención de la infección, pero esa eficacia ronda el 70%, la mayor parte de ellas, y sin embargo tiene una eficacia mucho mayor, que se acerca por encima del 95% en la mayoría, con respecto a prevenir la enfermedad severa. Es decir, lo que nos están aportando las vacunas fundamentalmente es que la gente no enferme de manera grave y no fallezca por el coronavirus, pero no nos defienden 100% frente a la infección, con lo cual una persona vacunada podría infectarse de manera leve y transmitir la enfermedad. De ahí que toda la comunidad de expertos siga diciendo que hay que mantener las medidas de prevención, sobre todo en los pacientes cerrados, etc., porque la vacuna no nos previene de manera radical de la infección.